Resiste, mi amor, resiste Tras las rejas de tu prisión No tengas ese aire triste Ni tengas desolación No, 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 mi amor No pienses que te deje Que tengo miles de hermanos Y con ellos volveré Pronto la nueva aurora Pronto llegará Sonreirá quien llora ahora Cuando cante un nuevo cantar No, 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 mi amor No pienses que te deje Que tengo miles de hermanos Y con ellos volveré Pronto la nueva aurora Pronto llegará Sonreirá quien llora ahora Cuando cante un nuevo cantar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!